Tiene la alegría de nosotros en el mundo, Jesús que está pasando con los gritos, Jesús que está pasando con los gritos. Que cuando pasa, ruto se transforma, ríe a la despeza, ríe a la alegría. Que cuando pasa, ruto se transforma, ríe a la alegría de nuestro pueblo. ¿Está pasando con los gritos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!